Hay dos sentidos de la palabra barato. A veces uno dice que una cosa es barata porque la consiguió a buen precio, pero otras veces uno dice que algo es barato porque se ve que no es de muy buena calidad. Son dos sentidos diferentes. Mira, hubieras podido conseguir eso más barato en otra parte. ¿Qué significa la palabra barato ahí? Quiere decir pagando menos pero recibiendo lo mismo. En cambio cuando uno dice, pues realmente no sé, este televisor se ve como muy baratico. Incluso le ponemos ese diminutivo en algunos países. Entonces, baratico. Y cuando ya se dice barato en ese sentido, lo que estamos indicando es de dudosa calidad. Eso es lo que significa. Entonces hay dos sentidos de la palabra barato. Que ha costado menos o que es de menor calidad. Algo parecido sucede con la palabra gratis. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el aire, pues el aire es gratis, ¿no? Respirar es gratis. Espero que no se le ocurra a nadie poner por ahí medidores de aire para empezar a cobrarnos lo que respiramos. El aire es gratis. Pero eso no significa que el aire no sea importante. Es tan importante que si me dejan sin aire me matan. Entonces, fíjate, es sin costo pero es valioso. ¿Observas lo que sucede con el aire? Sin costo, porque puedo respirar todo el aire que quiera, pero es valioso. Sin costo pero valioso. En cambio, hay otras cosas que son sin costo y que no son valiosas. Sucede en muchos lugares que cuando uno está por la calle, le regalan volantes, decimos, propaganda. Y como la regalan quiere decir que es gratis. Pero eso que le dan a uno esa propaganda, la gran mayoría de las veces no es algo que a uno le interese. No es algo que a uno le sirva. Y no tiene ningún valor para uno. Entonces, fíjate la diferencia entre el volante que me dan por la calle y el aire que yo respiro. El volante que me dan por la calle no tiene costo y tampoco tiene valor. Mientras que el aire que yo recibo no tiene costo, pero tiene un inmenso valor. Porque sin ese aire yo no podría sobrevivir. Estas diferencias son interesantes cuando las aplicamos a nuestra fe. Sucede que en el corazón de la predicación de San Pablo está la palabra gracia. Con esta palabra el apóstol se refiere al amor desbordante de Dios que se ha entregado a nosotros sin costo para nosotros. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados no es algo que a nosotros nos haya costado. Pero el hecho de que sea gratis ese amor, pues hay que saberlo entender. Porque algunas personas pueden interpretar ese gratis como el volante de la calle, como el papel que me dan por la calle. Es decir, gratis y sin valor. Otros en cambio, y esto es lo que quiere San Pablo en la primera lectura de hoy del capítulo cuarto de Primera Corintios. Otros en cambio se dan cuenta de que ese gratis del amor de Cristo, aunque a mí no me haya costado, es infinitamente valioso. De hecho es más valioso que el aire que yo respiro. Porque así dice el Salmo 63, por ejemplo, tu gracia Señor vale más que la vida. O sea, más que el aire que yo respiro, más que el agua que yo bebo. Así vale tu amor para mí. Es infinitamente valioso. No me cuesta, pero es infinitamente valioso. Parece que los corintios estaban tentados de pensar que como el amor de Dios era gratis, es decir, sin costo para ellos, entonces como que era de poco valor. Y por eso San Pablo tiene que hacer una lista, una lista larga de todos los sufrimientos que él mismo ha padecido, para que se den cuenta que la predicación del Evangelio, y primero el amor sacrificado de Cristo, son infinitamente valiosos. Les dice, no es para avergonzarlos, es para que se den cuenta del valor que esto tiene. Pidamos entonces al Señor, que nosotros aprendamos a distinguir entre lo que es barato, porque tiene poco precio, y lo que es barato, porque tiene poca calidad. Distingamos entre lo que es gratis, porque no me costó nada, y no vale nada, o gratis, porque no me costó nada, pero vale muchísimo. Y nada, nada, nada tiene mayor valor que el amor de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo y en su preciosa sangre.